Hola a todos. Soy su conocido Sosemasky. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede llegar a ser famoso en YouTube? Pues estás en el lugar correcto, aquí descubrirás cómo llegarás a la cima en tan poco tiempo. Bien, empecemos. Hola intimidados, soy Sosemasky Perturbator93, y vengo con una historia de terror. Y como habrán notado, hablaré sobre el peluche diabólico. Este peluche data del año 1952, y fue hallado en una casa de madera abandonada, y digo que es de madera y abandonada para dar más suspenso a la historia. Se dice que la encontró una niña cuya identidad es irrelevante, ya saben, para mantener el suspenso, y que una noche se le olvidó lavarlo y a la niña le dio un ataque de asma por el polvo que succionó. Eh no perdón, que diga, el peluche estaba poseído y se llevó el alma de la niña que comenzó a ahogarla. Uff, casi la cago. Y esta foto que ven, se dice que es el único registro del peluche malvado. Eh, ¿dices que esos ojos están hechos en paint? No no créanme, no es una foto fake, es 100% real y da miedo. Ok, espero que les haya gustado esta historia, y espero que en la noche se orinen del miedo, muajajajajaja. Suscríbanse para contenido totalmente verídico y que te caga del miedo, muajajajaja. La próxima semana, hablaré sobre la lechuga maldita. Adiós y suscríbanse. Hola amigos, soy MaskyTutoriales93 y vengo a mostrarles paso por paso y con más fino detalle cómo pueden descargar Pinball para su Windows 5.5. Lo primero que tienen que hacer es ir al link que les dejo en la descripción. Y bueno, luego lo descargan. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Oye baboso, ¿no dijiste que era un tutorial completo paso a paso? Claro, así es. No, te está saltando la parte de la descarga. Eso significa que estás haciendo el tutorial a medias, no completamente. ¿Por qué no eres más honesto y dices que no lo descargas porque te da pereza? Al diablo todo. Bueno, descargan, ejecutan y listo, a jugar. Confíen en mí, solo hagan lo que les dije y tendrán su juego, no tienen que ver lo que yo hago a pesar que les dije que haría todo. Gracias por ver este tutorial totalmente completo paso a paso y suscríbete para más. Chao. Hola amigos. Soy Maskiposer93 y vengo a hacer un reto que está muy viral en internet. El reto de la bolsa plástica. Es simple, me voy a poner una bolsa de plástico en la cabeza y la voy a amarrar y me la dejaré por un minuto. Este reto no tiene ningún fin concreto y puede que hasta me muera de una asfixia, pero todo sea por las visitas y los likes. Listo, ya tengo mi bolsa. Así que 3, 2, 1, ya. Hola mis caramelitos. Soy Lunita Muni Kawai93 y espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre los conejitos y sus datos curiosos. Dato número 1, bla bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla bla. Y bien, eso fueron datos curiosos sobre los conejitos. Regálenme su like y suscríbanse, les mando muchos besitos. Hasta luego ternuditas. Hola, soy Maskillimpactante93 y hablaré sobre el misterio de los relojes de arena. Bien, empecemos. Y eso fue todo lo que tenían que saber. ¿Cómo, que qué significa lo que estaba encerrado en un círculo? Ah no, eso fue solo para atraer curiosos a mi canal, y crear amarillismo. Adiós y suscribanse. Bienvenidos al canal Jugón Genérico 93, y hoy vamos a jugar Minecraft, un juego absolutamente innovador y que nadie más lo ha jugado. Y para amenizar el juego dile chistes completamente gastados para que la gente se ría. Muy bien, vamos a jugar. Caspita, se petó mi computadora. ¿Ahora qué hago? ¡No! www.conarbox.com ¡No! 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 Gracias por ver el video.